Secretario de Gobierno, doctor Enrique Macera, quisiera consultarlo sobre el tema del tránsito. También, si puede, sobre lo que piensan en el estacionamiento medido. Bueno, el tránsito hoy diría que es uno de los problemas más serios que tenemos en Luján y hay varios proyectos, estamos tratando de encauzarlo fundamentalmente con, y ahí viene muy entroncado, con el estacionamiento medido y con algún otro proyecto que está en este momento el Consejo Deliberante con un tema de fotomultas, que es un convenio que estaría firmando como para avanzar también en ese sentido. El estacionamiento medido, tenemos una propuesta de la Universidad Nacional de La Plata que fue hecha a conocer a varios concejales, en principio pareciera que ha tenido buena acogida, por lo tanto estamos elevando el proyecto que nos permita firmar directamente ese convenio y entendemos que podría estar implementado bastante antes de fin de año. Eso también nos hace ver la necesidad de consensuarlo con algunos que están en este momento cobrando estacionamiento, un poco por su cuenta, hemos comenzado ya a trabajar fundamentalmente con la Dirección de Turismo y con la Secretaría de Producción. Con los famosos llamados chapitos. Exacto, entonces la idea es que se está reglobalizando de a poco la zona de modo que cuando tengamos definitivamente implementado el estacionamiento medido con este proyecto de la Universidad de La Plata o algún otro, bueno, podamos trabajar libremente y habiendo terminado con ese problema que representan con el autor de los trapitos. Pero mientras se avanza con la firma del convenio, estamos avanzando también con la toma por parte del municipio de esas zonas con cobradores particulares y vendiendo las mismas tarjetas del municipio de modo de ir regularizando la zona. ¿Eso ya está vigente lo de cobrar con la tarjeta? Sí, bueno, como en realidad esto se ha ido un poco de las manos, hay una cantidad enorme de estos cobradores informales, se está avanzando fundamentalmente en el área turística los fines de semana por algo que está implementando muy bien la Secretaría de Producción y Turismo. Y se está avanzando con la toma o el avance o la venta por parte de los vendedores autorizados por el municipio, con la tarjeta del municipio, a razón de un par de cuadras por fin de semana. Y se está avanzando bastante en eso. Por otro lado, hay también en ese proyecto como para regularizar o mejorar las condiciones del tránsito, se están incorporando en lo inmediato seis nuevos agentes de tránsito. Va a haber alguna novedad en la designación del director de tránsito, que todavía estamos trabajando en ubicar a la persona más adecuada para el cargo. y con dotar también al cuerpo de inspectores de tránsito de algunos vehículos, eso entronca con algún otro proyecto de recuperación de vehículos que habían sido secuestrados en su momento por falta de documentación y que no fueron retirados oportunamente o por un plazo mayor de seis meses por sus propietarios. Esos vehículos hay una ordenanza que nos permite disponerlos para el uso de instituciones, por ejemplo, de la municipalidad, pero también para otras instituciones. Entonces también estamos avanzando con esto y se están incorporando ya algunas motos que van a verse en los próximos días con los agentes de tránsito, lo que va a permitir implementar también operativos fuera del radiocéntrico. Esto va a permitir también que estemos en las localidades. Eso juega no solamente con el equipamiento de estos medios de transporte, sino también con la incorporación que le decía en lo inmediato de cuanto menos seis nuevos agentes. O sea que en los próximos días debiera comenzar a verse algún cambio en ese sentido. Bueno, esperemos que así sea, doctor, y que podamos de una vez por todas regularizar un poquito el problema del tránsito en Luján. Desde la página de Luján le agradecemos mucho su atención y estamos siempre a su disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.